Recuérdame Cuando duermes y adivino lo que sueñas Cuando lejos de nuestra cama Sea en mí y en quien piensas Recuérdame Recuérdame Cuando parta y no regrese a nuestra casa Cuando el frío y la tristeza Se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Amándote Mirándote Mirándote a los ojos Andándome a tu vida Recuérdame Amándote Esperándote tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame Recuérdame Cuando sientas que tu alma está inquieta Si el deseo Si el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame 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 Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Amándote Mirándote a los ojos Atándome a tu vida Recuérdame Amándote Amándote Esperándome Esperándome Tranquila Sin rencor y sin medida Recuérdame 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 Que mi alma está tatuada en tu piel Recuérdame Amándote Recuérdame Cuando duermes Y adivino lo que sueñas Recuérdame Cuando lejos de nuestra cama Recuérdame Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezcan en tus brazos Y que seas invisible para mí Para mí Recuérdame Recuérdame Amándote 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 Mirándote a los ojos Recuérdame Amándote 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 Que mi alma fue tatuada en tu piel Amándote Gracias por ver el video